¡Hola! Hoy haremos caballar al horno. Comenzamos limpiando el pescado. Nuestra misión es quitarle la espina del medio para hacer lomos. Comenzamos cortando desde el rabo hacia la parte de la cabeza. Cortamos siempre desde la zona del lomo hacia la tripa. Después de haber fileteado todo el pescado, cortamos en tacos finos la cebolla, el pimiento, el ajo y el perejil. En la fuente del horno echamos sobre una base de aceite de oliva la cebolla y el pimiento. Sobre ella ponemos la mitad del pescado, echamos ajo y perejil, lo cerramos y le echamos limón y ajo y perejil por encima. Hacemos esto con todo el pescado. Sazonamos y echamos un chorrito de aceite por encima de los lomos. Colocamos la fuente en el primer estante del horno y horneamos durante unos 15 minutos a 200 grados centígrados. A los 5 minutos podemos abrir y echarle un chorrito de coñac o vino blanco. Mientras termina de hacerse, hacemos una salsa con 4 cucharadas de agua hirviendo, una cucharilla de pimentón dulce y un sobre de azafrán. Y lo echamos por encima del pescado en cuanto lo quitemos del horno. Lo acompañamos de una guarnición y servimos. Recordad que la caballa también se llama sarda, verdel o rincha. Espero que disfrutéis el plato. ¡Hasta luego! H Gracias por ver el video.